Buenas tardes, es una alegría muy grande poder hoy transitar el octavo encuentro del ciclo de charlas del programa Pro Huerta del Centro Regional Buenos Aires Norte, en representación de todos los que conformamos el equipo del programa en nuestra región, les doy la bienvenida, mientras se va sumando el resto de los participantes les cuento que si no pudieron ver alguno de los encuentros anteriores pueden bajarlos del canal de YouTube de INTA Argentina o directamente a través del enlace de INTA que seguramente César va a estar publicando en el chat. Para los que se suman en el encuentro de hoy por primera vez les cuento que el programa Pro Huerta es una política pública implementada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. El programa fue creado en 1990 mediante una resolución, la resolución número 239. Está destinado a la autoproducción de alimentos con bases agroecológicas y su objetivo central es mejorar la seguridad y soberanía alimentaria, favorecer la participación y organización de sectores vulnerables de la población y propiciar también la comercialización de excedentes. Con 30 años de trayectoria, el Pro Huerta trabaja en capacitación, asistencia técnica de familias con entidades y organizaciones de la comunidad, brindando insumos como semillas, animales de granja, frutales, entre los que son más comunes y mencionados dentro del programa. A partir del componente de granja que hoy es el tema que nos convoca, logramos incorporar proteínas de origen animal a la alimentación de los destinatarios del programa. Las gallinas ponedoras son productoras de huevo, comenzando su postura entre el quinto y el sexto mes y el pollo campero es productor de carne. Estas aves son entregadas a las familias en planteles pequeños de 7 a 10 animales con capacitación de por medio, siempre y cuando la familia ya venga haciendo su huerta y cuente con infraestructura necesaria para poder albergarlos y alimentarlos de acuerdo a criterios sanitarios que hoy estaremos trabajando. Este componente comprende también la implementación de centros de multiplicación de aves del programa, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, que están distribuidos estratégicamente en diversas provincias de nuestro país. El componente aves comenzó en 1994, en el momento en que se fueron generando a partir de una genética propia de INTA, los primeros reproductores para formar los centros de multiplicación en cada provincia. En la actualidad se dispone de 19 centros de multiplicación, con más de 30.000 reproductores que permiten llegar con ponedoras y camperos a todo el país. En el caso de nuestro centro regional, el centro de multiplicación se encuentra en la experimental de INTA Pergamino, y está a cargo de la médica veterinaria Zulma Canet, quien está hoy con nosotros para brindarnos justamente todas las recomendaciones de la cría casera de aves. Zulma Canet está recibida en la Universidad Nacional de Rosario, médica veterinaria, hizo un posgrado en producción avícola en la Universidad Nacional de Luján, y tiene un doctorado en ciencias veterinarias. Es docente de genética de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario desde hace 30 años. Ingresó al INTA en 1996, trabajando en el programa Pro Huerta junto al ingeniero Manuel Bonino, y desde el año 2000 se desempeña como referente nacional de aves del programa. Ha coordinado proyectos de INTA vinculados a mejoramiento genético y producción de aves, entre otros. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales, presentaciones en congresos, siempre vinculados a los temas avícolas. Dicta charlas a productores, presenta disertaciones en jornadas y congresos, y hoy es un gusto poder contar con ella en nuestro encuentro de Pro Huerta. La charla va a estar vinculada a la cría casera, como le dije, de aves, teniendo en cuenta los puntos críticos que se deben considerar para esta cría, el manejo de luz y la alimentación, no tan solo de las ponedoras, sino también de los camperos. Así que bueno, le vamos a dar lugar a Zulma para que comience con su presentación. Recuerden que, como se viene haciendo en el transcurso de todos los encuentros, si tienen dudas, quieren hacer alguna consulta, pueden escribir en el chat, y al finalizar nos vamos a tomar unos minutos para poder responder a todas las cuestiones que se hayan ido planteando. Así que bueno, bienvenida Zulma. Hola, Andalanta. Bienvenida, muchas gracias. Y bueno, no sé si están viendo la presentación. Sí, se ve bien. Se ve bien bien, bueno. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. La idea, como decía Ana, es tocar algunos puntos críticos con respecto a lo que es la cría de estas pollitas y estos pollitos, y un poco para hacer mención a algo esencial que tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir los animales. A veces la gente que ya nos escuchó en otras oportunidades por ahí ya nos escuchó hablar de estos temas, pero que en realidad, tal como el nombre lo indica, son críticos y es algo que uno debe tener en cuenta siempre antes de recibir los pollitos. Todo lo que tratamos de recomendarles es precisamente para lograr que estas gallinitas que ustedes van a recibir de un día de vida o del pollo campero logren llegar a este potencial genético que tienen, que es de una buena producción de huevos o lograr una buena conversión de este alimento que nosotros vamos a utilizar en carne. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lógicamente va a ser el lugar, tenemos que tener bien definido el lugar, tenemos que tener definidos los implementos, y cuando nosotros hablamos del lugar, hablamos de implementos, fuente de calor y la alimentación, siempre es en base a lo que es esta cría familiar. No estamos pensando en nada demasiado sofisticado, pero sí que pueda cumplir con lo que estos animales necesitan para darle precisamente las condiciones y que desde el primer día de vida estos animales puedan empezar a prepararse para lo que es una buena producción de huevos. Todo el enfoque que se le va a dar durante la cría y la recría es esencial para lograr una buena de estos animales, una buena ponedora o un buen pollo campero con la mejor conversión en carne. Entonces, cuando nosotros nos referimos al lugar, pueden ser distintas instalaciones, como recién mencionamos. Podemos lograr tener un cerco donde alojar estos animales, podemos armar la caja que se recomienda siempre en lo que es el manual o la cartilla de cría casera de gallina, o podemos tener lo que es, no sé si la foto se alcanza a ver bien, pero lo que sería como un galpón, el futuro gallinero o el futuro galpón donde vayan a estar los animales adultos, dentro del cual nosotros lo que vamos a hacer es preparar una nave de cría. Es decir, siempre lo comparamos como si fuera una carpa de circo, esta carpa de circo la armamos adentro de lo que es el galpón, de esa manera nos permite achicar el espacio y simular lo que fuera dentro de un galpón de aves o de un gallinero, como si estuviéramos preparando lo que es la cajita. Es decir, reducir el lugar en el cual le vamos a instalar estas aves para poder calefaccionarlo mejor y darle las condiciones ideales. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es definido el lugar donde se van a ubicar estos animales. Nosotros no podemos estar yendo a buscar los animales que me van a entregar y en ese momento empezar a pensar dónde los vamos a ubicar, qué le vamos a dar de comer. Si tenemos algo como para darle agua y comida, entonces termina esto convirtiéndose en una tacita, en un platito. Porque en realidad, todo lo que hace a una buena recepción de los animales se traduce en que estas pollitas puedan absorber todos los nutrientes que están en el saco vitelino. Los pollitos nacen de un huevo, el huevo tiene la yema. Esa yema es lo que después se va a trasladar a transformar en el saco vitelino, que es donde tienen las inmunoglobulinas, el primer gran alimento que ese pollito recibe. Y en realidad, si el ambiente está de la manera que corresponde, lo que se va a lograr es que esta pollita pueda absorber todo lo que está dentro de ese saco vitelino, se va reduciendo, quedando como un pequeño botón, y logramos que desde el punto de vista inmunológico, ese animal esté en condiciones óptimas. Por eso la forma en recibir a este animal no es indistinto, porque precisamente lo que nosotros tenemos que buscar es eso, lograr que estos primeros días, la absorción del saco vitelino se da entre el primero y el quinto día, estén los animales de la manera ideal. Muchas veces las consultas que recibimos son precisamente en este periodo, es decir, que llegan y se mueren porque le parece que hacía mucho calor y que no necesitaban calefacción, que en realidad a veces las pusieron un poquito más amontonadas, precisamente para que no tengan frío. Bueno, en realidad lo que vamos a ir recogiendo son todos estos puntos. El lugar, recién mencionábamos, yo siempre trato de compartir fotos que me parecen interesantes, que son de los productores, o sea, no necesitamos tener grandes instalaciones como recién mencionamos. Sí, el lugar debe estar preparado, debe estar limpio, debe estar desinfectado, esto fíjense que son como unos jaulones en altura, si ustedes lo comparan, bueno, no sé si se alcanza a ver que acá hay como una tolva que estaba colgada del techo, o sea, fíjense que esto está en altura, para lo cual queda cómodo para la persona que lo tiene que cuidar, pero también lo puede vigilar, que los animales no se amontonan, que están bien distribuidos, y en realidad cumple con las condiciones que permita achicar el espacio para después poder hacer una buena calefacción. Todo este tejido, acá tiene como si fuera en la parte del costado, en la parte superior del costado, lo que van a ser las futuras cortinitas, como para bajarlas, y que permita calefaccionar este lugar, este jaulón que se le armó a estas pollitas. Algo que tenemos que tener en cuenta, una vez que nosotros tenemos definido el lugar, que lo preparamos en las condiciones que corresponde, es la densidad, es decir, me hablan de densidad, ¿qué es eso? Es decir, ¿cómo tengo que calcular esta caja, este cajón, este gallinero? Bueno, lo ideal es que las primeras semanas estimemos 25 aves por metro cuadrado. Esto es en base a lo que nosotros recomendamos por el sistema agroecológico que queremos promover, son animales que son consideradas desde el punto de vista genético como animales doble propósito, es decir, que son animales que al final del ciclo tienen un peso corporal mayor, y hago referencia a esto, porque si uno en algún momento lee algún manual de genética industrial, vemos que durante las primeras semanas esta densidad es muy superior, es decir, a veces se habla hasta de 50 aves por metro cuadrado. En realidad nosotros desde el primer día de vida, como se va a dar todo un sistema donde el animal no se va a despicar, se trata de darle espacio, que puedan expresar todo lo que son sus comportamientos naturales, es que trabajamos con una densidad más reducida a la que uno podría leer o podría tener información con respecto a otro tipo de genética. A medida que el animal va creciendo, entre la segunda y la octava semana se calculan 20 aves por metro cuadrado, después ya cuando terminamos terminamos lo que es esta etapa de cría y recría, que empieza el animal ya a prepararse para lo que es la reproducción o la producción de huevos, estimamos entre 15 y ya cerca de la postura 12 aves por metro cuadrado, y ya en la etapa de producción hablamos entre 7 y un máximo de 9 aves por metro cuadrado. Lo de 9 aves de metro cuadrado en realidad, si bien es un número importante, se toma esta información considerado un poco lo que son los manuales de bienestar animal y la densidad máxima que en estos manuales se considera a partir del cual todavía el animal no presenta ningún sufrimiento y está acorde a lo que son las buenas prácticas y el bienestar de estas aves. O sea que si nosotros tenemos que pensar en el lugar donde los vamos a recibir, estos números son interesantes como para poder pensar incluso en el futuro gallinero, en el futuro galponcito en el cual las aves van a estar en producción. Pero por otro lado, recién hablábamos de que nosotros estamos recomendando una práctica agroecológica, es decir, son sistemas semi-extensivos. El animal ya adulto tiene que tener un espacio donde pueda verdear, donde pueda pastar, entonces eso ayuda también a poder tener una carga un poco mayor a la que antiguamente se recomendaba cuando hablábamos de 6 aves por metro cuadrado. Con respecto a cuando hablamos de lo que es la densidad, fíjense lo que es la foto, que en realidad uno presenta mucho espacio en el lugar donde vamos a recibir los animales. ¿Y por qué es importante esta densidad? En realidad, recordemos que todo lo que vamos transitando es para lograr obtener la mayor cantidad de huevos por gallina alojada, por la gallina que yo tenga en mi instalación. Porque en realidad todos los animales van a consumir alimento, todos los animales me van a demandar un cuidado, entonces yo lo que necesito es que todos los animales estén en postura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr con una densidad adecuada y que no me dé exactamente lo mismo si tengo más o menos animales? Bueno, lograr lotes uniformes. ¿Qué es un lote uniforme? Que todas crezcan de una manera pareja. ¿Por qué es importante eso? Porque al tener un lote uniforme lo que vamos a lograr es un inicio de la postura también uniforme, es decir, no me tiene que dar lo mismo si una gallina empieza a poner a la quinta semana y la otra empieza a poner a la semana, perdón, al quinto mes, a las veinte semanas o la otra empieza a poner a las veinticuatro semanas porque en realidad si esa gallina está preparada entre comillas para madurar a las dieciocho semanas y comenzar a estabilizar su postura a las veinte, no tengo que conformarme con perder cuatro semanas de producción. Entonces, tratar de tener una buena densidad, por supuesto que acompañado con una buena alimentación y demás, hace a tener lotes uniformes y que todas elarguen la postura de manera uniforme. También vamos a lograr tener un tamaño de huevo que si bien al principio las gallinas ponen huevos chiquitos hasta que se estabiliza, pero esa estabilización del huevo y el tamaño se logra de una manera acorde a la edad del animal y de una manera acelerada. De lo contrario, cuando tenemos lotes uniformes como que ese animal todavía no está terminado, no está maduro, para lo que es la producción de huevos y hace a tener tamaños de huevos muy desuniformes. Y por supuesto todo lo que hace al desarrollo del animal, un animal que está con el espacio que corresponde se puede desarrollar desde el punto de vista fisiológico, pero también todo lo que es los caracteres externos, el fenotipo del animal, tener un buen desarrollo de la cresta, los animales no van a estar picados, tener las plumas enteras como corresponden, el animal va a estar limpio, no va a estar sucio, muchas veces cuando los animales están hacinados se empiezan a chocar con el bebedero, se meten adentro del bebedero, se ensucian las plumas, entonces bueno, todo eso son indicios por un lado de que el animal está hacinado, pero lo más importante es que no están cumpliéndose las normas de bienestar animal. cuando entonces recién mencionamos lo de la densidad inadecuada, es decir, que están muy apretados, vamos a tener lo opuesto, es decir, lotes desuniformes, por supuesto, un inicio de postura desuniforme, fuera de tiempo, perdiendo producción de huevos, una producción despareja, es decir, en cuanto a cantidad, a tamaño, a calidad de huevo, también, cuando hablamos de calidad, hablamos de lo que es la textura de la cáscara, y lo que es importante es el riesgo de picaje, no solamente de las gallinas, sino también de huevos. Una vez que el animal se toma la costumbre o la conducta de picarse, después es muy difícil sacar esas prácticas, entonces por eso uno tiene que tratar de darle el espacio que corresponde según la edad. Entonces hablamos de lo que es la preparación del lugar, por supuesto lo primero que tenemos que tener en cuenta es el espacio, y después cómo lo empezamos a preparar. Y esto lo repetimos siempre, porque en realidad la base de una buena producción es recibir a las pollitas en un lugar limpio. ¿Por qué es importante esto? Nosotros tenemos en la Argentina un grave problema que es, digamos, dos enfermedades, una que afecta al pollito bebé, o en realidad dos grupos de enfermedades que afectan al pollito bebé como son las enfermedades bacterianas y la otra que son las parasitarias, que lo más común en la coccidiosis es una enfermedad que genera, que está muy distribuida en el país, para lo cual nosotros tenemos que tener estos lugares bien limpios y desinfectados, tratando de evitar que las pollitas se pongan en contacto con estos microorganismos y que las enfermen. Piensen que ustedes están recibiendo un pollito que si bien puede venir en las mejores condiciones, todavía no empezó a absorber el saco vitelino, es decir, no empezó a absorber las células de las defensas, pero por otro lado, recién sale de una incubadora, recién se lo vacuna contra la enfermedad de Marek, la enfermedad de Marek es una enfermedad viral que está muy difundida en el país, por eso es tan importante la vacunación el primer día de vida, y si bien estos pollitos se vacunan el primer día de vida, si se ponen en contacto por estar, recibirlos en un lugar sucio, que se ponen en contacto con el virus antes de que la vacuna empiece a levantar sus anticuerpos, cuando el animal empieza a desarrollarse, a prepararse para la producción de huevos, empezamos a ver que se ponen tristes, que se empieza como a secar la cresta, y muchas veces terminan muriendo, y en realidad, si uno tuviera la oportunidad de hacer una necropsia, ve que tengo todos los tumorcitos, y eso es decir, pero si yo las tenía en buenas condiciones, ¿cómo puede ser que ahora se enferme? Bueno, en realidad es una enfermedad que se contagió los primeros días de vida, pero que se expresa queda latente en el animal, y se expresa cuando el animal empieza a desarrollarse y a prepararse para la producción, entonces, eso es sumamente importante, el recibir los pollitos en un lugar limpio, si utilizamos una caja que esa caja de cartón esté limpia, desinfectada, todas las superficies se tienen que desinfectar, incluso lo que son las superficies de cartón con agua clorada, nosotros lo que es, ahora se facilita mucho lo que es explicar muchas veces la forma de desinfectar, porque todo el mundo está de alguna manera vinculado con el COVID, estamos sumamente informados de cómo hay que desinfectarse, del uso de alcohol, del uso del agua clorada, de siempre estar limpiando las superficies, bueno, en realidad lo que se trata de evitar es que se transmita un virus, ese es el mismo objetivo que nosotros tenemos a la hora de preparar estos lugares, y otra de los grandes grupos de enfermedades son las bacterias, que generan muchas veces diarreas, las bacterias están normalmente en la tierra, en el piso, en las superficies, entonces también si nosotros no logramos tener la superficie bien limpia, corremos el riesgo incluso a través del agua, a través del alimento, que estos animales puedan ingerir estas bacterias y estaban en las mejores condiciones y vemos que con el paso del tiempo empiezan a caerse en las alitas, empiezan a poner tristes, empiezan a morir. Algo que es muy económico y que siempre se recomienda es el uso de la cal, podemos pintar con cal, poner cal viva, apagada para pintar el piso, siempre poner lo que se llama como un pediluvio o una bandeja de desinfección antes de entrar al gallinero como para poder pisar y entrar con el calzado más limpio, uno lo que tiene que aprender a observar es que siempre tomamos como ejemplo esto que ocurrió en la pandemia porque en realidad aprendimos cómo se transmiten las enfermedades, es decir, ver a través de los cuales, cuáles son los vectores a través de los cuales puede llegar una enfermedad a mi gallinero y en realidad eso ahí es donde nosotros tenemos que intervenir para cortar esas cadenas de contagio y evitar que mis animales se enfermen, entonces tratar de tener estas consideraciones en cuenta de lugares limpios, desinfectados y siempre lo importante de utilizar la cal porque es algo económico que trae muchos beneficios en las instalaciones. Definido el lugar, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el material de cama. El material de cama es, por un lado, para recibir los pollitos ayudan a absorber las excretas, pero algo que es muy importante también es que ayuden lo que es la calefacción. Tengan en cuenta uno de los graves problemas que se tiene en la primera etapa es problemas de calefacción. Por lo general es por falta de calor, pero a veces también es por exceso. Los dos extremos son contradictorios. Por eso el tema del material que uno vaya a utilizar, que ya sea la viruta de madera, puede ser pasto, el pasto tiene que ser seco, a veces hemos visto colchones de hojas secas, lo que sí uno tiene que tener en cuenta que lo que vaya a utilizar tiene que estar en buenas condiciones, no tiene que tener hongos, no tiene que estar fermentado, porque lo que hace la pollita ni bien se aloja en cuanto ve un huequito empieza a consumir eso, porque el animal tiene el instinto de pensar a picotear ni bien se apoya en el piso. Y también en algunos lugares hemos visto que usan arena, también puede utilizarse, ayuda a calefaccionarse, el animal también empieza a picotear la arena y eso se transforma en el buche, son como piedritas que ayuda a lo que es la digestibilidad del alimento, o sea que no es algo que sea contraproducente. La desventaja que le vemos a la arena es que uno perdería esta posibilidad de tener en lo que es el material de cama un posible sustrato para después fertilizar y utilizarlo en la huerta o en plantines en el uso que nosotros le vayamos a dar a ese residuo. Lo que es importante es tener entonces este material que va a ayudar no tanto en lo que es la absorción de las excretas sino también en calefaccionar los pollitos, ayuda a calefaccionar los primeros días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Esto por supuesto son galpones donde nosotros recibimos a las reproductoras pero en realidad la idea es exactamente la misma tener un lugar limpio donde nosotros vamos a tener ya desinfectado pintado vamos a poner el material de cama lo que nosotros consigamos las hojas el pasto la viruta cáscara de arroz cáscara de girasol lo que se consiga siempre es recomendable arriba poner un cartón corrugado o un papel o a veces las mismas cajas en las cuales nosotros recibimos los pollitos dependiendo la cantidad que nos vayan a dar ¿por qué es importante esto? porque en realidad el animal como recién mencionábamos cuando uno lo aloja lo primero que hace empieza a picotear y si nosotros tenemos viruto tenemos pasto empieza a llenarse con esa viruta o ese pasto entonces lo primero que nosotros necesitamos es que el pollito se hidrate y consuma alimento para lograr asimilar este saco vitelino y empezar a crecer de la manera que corresponde siempre hay que mirar después que pasó un mediodía de que el pollito está alojado cómo tiene el buche si el buche lo tiene lleno de alimento o tiene el buche lleno de pasto lleno de viruta porque eso es un indicio de si el animal está alimentándose como corresponde o está picoteando lo que encontró y que no ayuda a lo que es su buen desarrollo entonces alojado el animal siempre lo importante es de poner un cartón o un papel y arriba de ese papel el primer día poner el alimento después obviamente el alimento tiene que ir en comederos los comederos pueden ser comprados pueden ser de fabricación casera estos comederos lineales son de madera de fabricación casera pueden ser hay muchísimos modelos de implemento con elementos reciclados pero lo que tienen que tener en cuenta es que el pollito tiene que tener un comedero y tiene que tener un bebedero que ese bebedero tiene que evitar que el animal se meta adentro y se moje porque una vez que el pollito se mojó se enfrió y después muy difícil sacarlo adelante entonces los elementos los implementos que vayamos a utilizar sean de fabricación casera o comprados pero tenemos que tener el balde no es un un bebedero la tacita no es un bebedero porque en realidad lo primero que hace el animal es meterse adentro y mojarse entonces todo esto por supuesto lleva una construcción previa lo que es la fuente de calor recién hablamos de la importancia de lo que es la fuente de calor tengan en cuenta que los pollitos cuando nacen nacen con dificultad en regular su temperatura corporal nacen hipotérmicos la temperatura normal del ave es de 40 a 41 grados o sea es una temperatura muy superior a la temperatura corporal nuestra por eso cuando nosotros muchas veces metemos la mano en lo que es el cajón de cría o entramos a un lugar donde se están criando pollitos sentimos calor porque en realidad ellos necesitan una temperatura superior a la nuestra precisamente para poder absorber este saco vitelino o sea hace todo la buena alimentación la calefacción hace a lograr este objetivo y una vez que nosotros tenemos ya el agua con las vitaminas o lo que nosotros lo vayamos a recibir desde ProHuerta también se recomienda utilizar una cucharadita de azúcar en realidad lo que se trata es darle algo con mucha energía que el animal lo pueda que tenga la función de antiestrés por ese traslado que el animal piensen que el pollito nació se lo vacunó se lo clasificó se lo colocó en una caja se lo trasladó ustedes lo recibieron y recién ahí lo alojaron y a lo mejor desde que ese pollito nació hasta que se puso en su lugar ya definitivo a lo mejor pasó casi un día entonces eso genera un estrés que estas vitaminas o este azúcar actúan digamos a compensarlo no se deben recibir los animales con antibióticos el antibiótico se lo deja solamente cuando el animal está enfermo o empiezo a tener si yo sé que se me volcó el el bebedero se metieron todos adentro de una fuente de agua bueno que el animal tuvo algún problema por lo cual yo estoy segura que se enfriaron y que vamos a empezar a tener problemas uno ahí si puede darle de manera preventiva pero si no los antibióticos se dejan solo cuando el animal está cursando alguna enfermedad entonces tenemos todo preparado le dimos el agua preparamos el agua preparamos el alimento sobre todo en el invierno es importante que el alimento y el agua estén previamente a la recepción de las pollitas para que el agua se vaya templando tengan en cuenta que muchas veces el agua de la canilla es muy fría y entonces cuando nosotros vamos a colocárselo a estos animales que están a lo mejor en un ambiente donde están alrededor de los 30 grados esos choques hacen que el animal o rechace tomar el agua o tome un agua que le va a costar calefaccionarlo y por ahí también le trae algunos problemas digestivos una vez que está todo preparado recién ahí vamos a colocar las ponedoras o los camperos pero tengan en cuenta esto de la preparación de las instalaciones antes no nos vamos a cansar nunca de decirlo recuerden recién hablamos de lo que es la fuente de calor que las aves nacen con esta incapacidad de mantener su temperatura por lo cual es esencial es muy difícil si ustedes pudieran lograr tener un termómetro que mida la temperatura ambiente sería importante pero en realidad uno también siendo buen observador podemos ver si los pollitos están distribuidos bien de manera pareja en ese espacio que nosotros le denominamos la nave de cría o el cajón de cría en realidad quiere decir que la temperatura es la adecuada los animales cuando están en malas condiciones gritan pían muy fuerte tienen un chillido molesto que en realidad muchas veces uno va a ver qué pasa y están todos amontonados abajo de la fuente de calor o se mojaron entonces lo ideal es que ese lugar donde el animal está criándose estén en un silencio o apenas se escuche un sonido pero que en realidad es del que el animal está tranquilo esto es un diseño que hizo gente Pedro Rispose de Córdoba que me pareció interesante que imita como si fuera una salamandra acá adentro se le colocan marlos de maíz o pedacitos de madera lo que simula es una salamandra tengan en cuenta que todo lo que van a utilizar como fuente de calor tengan presente que todo lo que está en la nave de cría es combustible la viruta es combustible el alimento es combustible entonces ojo lo que utilizan si usan algo de fuego como que no se vaya a prender que no se vaya a caer o ese combustible a prender fuego al lugar han pasado algunos accidentes desagradables entonces si nosotros vamos a usar algo que tenga fuego por supuesto tiene que estar muy bien separado si no utilizar estos sistemas como es este tipo de salamandra o muchas veces usan al principio las bolsitas de agua caliente usan los colocan al principio adentro de una cerca de las estufas y si no lo que son las lamparitas las lamparillas son se pueden recomendar en los animales de engorde en el campero o en el parrillero en la ponedora si bien es lo ideal es lo más barato que uno puede ofrecerle a los animales pero en realidad no son tan beneficiosos desde el punto de vista del desarrollo fisiológico del animal nosotros para que tener un buen desarrollo más allá de todo lo que es los aportes que podemos darle durante la cría necesitamos tener una buena estimulación con respecto a lo que son las horas de luz entonces si nosotros estamos en un momento donde estamos en pleno invierno y la única fuente de calor es una lamparilla esos animales van a estar un poco retrasado en lo que es su desarrollo precisamente por una sobreestimulación lo ideal sería si no tenemos otra opción y necesitamos como fuente de calor darle una darlo con la parilla tratar de que sean lo más oscura posible no como las de la foto usar las infrarrojas o si no las lamparillas que vienen que generan calor pero que uno las pueda cubrir con algo oscuro o comprar todavía se consiguen las lamparillas de colores bueno comprar las azules o las negras porque en realidad el único objetivo de la lamparilla es darle calor y no darle no estimularlo y no darle iluminación entonces tengan presente que esto es esencial y es una de las principales causas de mortandad los primeros días la falta de calor por otro lado y como opuesto a esto cuando uno por miedo precisamente al calor al frío perdón le pone muchas lamparillas fuertes por lo general hemos visto en algunos que les colocan las lamparillas halógenas que esas son muy intensas eso el animal está sobre estimulado no puede descansar no puede dormir están siempre activos y eso también genera que el animal esté demasiado estresado muchas veces estas lámparas lo que generan y si uno mira la nave de cría los pollitos están transpirados están parecen como peinados entonces eso realmente hace a que ese ambiente se torne vicioso uno destapa la nave de cría o el cajón de cría y siente un olor intenso siente que sale mucho calor los animales están a veces jadeando y eso como problema de observación que podemos observar como decíamos en los animales empezamos a tener una mortandad en goteo y si uno se anima y abre el animal empieza a ver que tenemos acumulación de agua en la cavidad abdominal eso se llama CITI y precisamente es lo que ocurre cuando nosotros tenemos ambientes demasiado calefaccionados poco ventilados y que el ambiente se empieza a generar se empieza a poner un tanto vicioso entonces lo ideal es tratar de que observar que el animal esté distribuido en todo el lugar siempre precisamente otra de las causas de darle una buena densidad al animal es que tenga espacio donde alejarse esta época es muy brava para criar animales porque al mediodía hace muchísimo calor y la noche refresca entonces uno tiene que estar constantemente controlando y agregándole la fuente de calor o sacándosela pero por eso es importante que tengan un espacio grande como para alejarse de la fuente de calor si sienten mucho calor y de noche que se puedan acercar el animal solo se va regulando eso es lo esencial que queríamos comentar que tengan en cuenta a la hora de recibir a los pollitos por lo general si el animal es de un origen seguro si cuando uno a veces nosotros recibimos por el programa pero a veces compramos en una forrajería y en la forrajería cuando lo vamos a comprar realmente vemos que el lugar es limpio que están en buenas condiciones los animales si empezamos a tener o observar alguna mortandad es precisamente por un problema de manejo no pensemos en nada raro en que se me están contaminando en que se no por lo general son pequeños detalles de manejo que el animal es muy sensible y lo demuestra no tiene otra forma que enfermándose no hablan no pueden a veces gritan pero si uno no los escucha y corrige este problema de manejo realmente el animal termina muriendo y parece que por lo único que el animal se puede morir es un problema infeccioso y en realidad por lo general teniendo en cuenta que la gente los cuida mucho y a veces en demasía son simples problemas de detalles de manejo que hacen a que el animal se muera con respecto a lo que es el manejo de luz algo que tenemos que tener en cuenta es siempre considerar la distancia cuando nosotros vamos a colocar lamparillas tiene que tener mucha distancia por lo menos estar a 40 centímetros de donde está el animal tenga la edad que tenga por supuesto cuando estamos hablando ya en la etapa del animal adulto tiene que la lamparilla está colgando en el galpón pero si nosotros vamos a tener una nave de cría o en un lugar reducido siempre tengan en cuenta que la lamparilla tiene que estar por lo menos a 40 centímetros de donde están los animales primero porque muchas veces saltan y las picotean eso es riesgoso pero por otro lado para que no se amontonen todos abajo de la luz y terminen muriendo aplastados al tener más arriba la lamparilla se genera toda una difusión de lo que es el calor entonces eso ayuda a que el animal esté en buenas condiciones con respecto al manejo de la luz no sé si seguimos si hay preguntas bueno las dejamos por ahí hasta el final con respecto al plan de luz nosotros lo que tenemos que tener en cuenta básicamente la importancia de esto es en las gallinas ponedoras por un lado es el estímulo para que el animal inicie lo que es su postura a la edad que corresponde por lo general las pollitas ponedoras las negras y las rubias empiezan a alargar los primeros huevos a las 18 semanas pero ya las 20 semanas están en condiciones inmaduras para iniciar lo que es su producción de huevo también es importante para lograr el tamaño de huevo que corresponde según la edad y según la genética que nosotros utilizamos si nosotros no le damos luz no solamente vamos a tener una postura muy baja sino que también los huevos van a ser chicos y por supuesto lograr la madurez sexual es decir tengan en cuenta que los huevos son los óvulos de las gallinas es decir que la gallina madure sexualmente como para empezar a ovular y obviamente con lo que es la producción de huevo entonces esto es lo que nos ocurre normalmente en la naturaleza cuando las gallinas no están sobreestimuladas no tienen un manejo de luz adicional tengan en cuenta que lo que es la primavera comienzan a aumentar la duración y la intensidad del día empezamos a tener una oferta mayor de alimento es cuando los animales empiezan a preparar en la naturaleza para lo que es la madurez sexual y la reproducción luego viene el verano donde el animal empieza lo que es el calor intenso la cloquera esto si estuvieran el animal en la naturaleza y no estuvieran pensando ni manejándole las horas del día de una manera artificial luego comienza el otoño donde empiezan a escasear el alimento empiezan a cortarse los días y en el invierno donde realmente el crecimiento es muy lento y los días son muy cortos esto es lo que ocurre en la naturaleza ahora esto es lo que nosotros tenemos que tratar de cortar o interrumpir precisamente para evitar esto que es la cloquera si nosotros dejamos que los animales se echen y empiecen a presentar signos de cloquera primero no todas las ponedoras todavía mantienen esta característica de cloquera porque en realidad como es un carácter indeseable desde el punto de vista de una ponedora se trata de seleccionar en contra de este carácter pero si algunos todavía lo conservan cuando la gallina está cloaca no pone huevos entonces realmente tener un animal que lo tenemos para una producción de huevos cuando en realidad no lo es no lo está pudiendo generar no es algo beneficioso pero por otro lado algunos pueden decir no pero si la gallina se enclueca a mí la verdad que me interesa porque me gustaría sacar pollitos estas genéticas por lo general si algunas se encluecan no tienen el carácter instalado precisamente por esta selección en contra que se hizo para lo cual lo más probable es que no se queden los 21 días de incubación a lo mejor se echan 10 días pierdo estos 10 días de huevos y en realidad el animal se levanta y se va porque no tiene esta característica instalada pero es lo que nosotros durante ese periodo se generaron algunas pérdidas entonces ¿cómo es el tema de este manejo de luz y cómo es este estímulo de la luz? nosotros sabemos que la gallina para lograr este crecimiento y este desarrollo de la reproducción necesita una cierta estimulación este estímulo de luz se obtiene la gallina lo percibe normalmente por la vista pero no es su principal fuente receptora de la luz por lo general la gallina va a recibir a través del cráneo que es donde está la glándula piñal y es por eso si nosotros la vemos está ubicada acá y en realidad a diferencia de lo que uno piensa que el estímulo entra por los ojos lo recibe más que nada a través del cráneo entonces es por eso que nosotros podemos tener gallinas ciegas o gallinas que a veces cuando nos tocan tandas son un poco agresivos se picotean y a veces quedan con los ojos lesionados las gallinas igual ponen huevo porque en realidad el estímulo lo reciben a través de esta glándula piñal que lo perciben a través del cráneo entonces esa estimulación lo que me va a permitir es primero llegar al pico de postura es decir si a mí me dijeron que estas gallinas llegan a un 92 93% de postura yo no me voy a conformar con menos tenemos una vez que se logró el pico de postura y baja a lo mejor un 85% por supuesto que esto influye muchísimo en lo que es la estimulación pero también el alimento y tenemos que lograr una meseta y esta duración de la meseta es decir cuánto tiempo está la gallina con buena producción de huevos que sea el mayor tiempo posible y por también obviamente lograr un tamaño de huevo acorde a lo que es la edad y el tipo de animal obviamente eso me va a generar una mayor rentabilidad es decir si logro mayor alimentando los mismos animales logro una mayor producción de huevos eso se traduce en mejores ingresos o por lo menos en una mayor rentabilidad desde el punto de vista del consumo de estos huevos a veces uno se pone contento porque las gallinas empezaron estuvieron más estimuladas y empezaron a poner antes y en realidad si empezaron a poner de manera muy temprana a veces a las 15 o 16 semanas empiezan a alargar algunos huevos chiquitos el problema es que esa sobre estimulación me va a traer huevos muy pequeños durante muchísimo tiempo y a lo mejor nunca logramos llegar al tamaño de huevo que corresponde la persistencia en el tiempo de este tamaño de huevo va a ser mayor a la que corresponde según la genética vamos a tener una mala calidad de cáscala los huevos se van a romper porque en realidad tengan en cuenta que parte de lo que es comenzar la producción a la verdad que corresponde es porque en realidad ya logramos tener todo el calcio acumulado en los huesos para ese calcio el que después se va a mover a remover del hueso y va a ir a formar la cáscara si ese animal todavía era inmaduro no estaba finalizada lo que era su anatomía y su fisiología obviamente vamos a tener una dificultad en este traslado del calcio de los huesos a la cáscara y vamos a tener baja calidad de cáscara los animales van a estar mucho más propensos a prolapso porque en realidad es un animal que está inmaduro pero como tengo el estímulo de la producción va a intentar poner huevos pero se puede generar un prolapso ese prolapso me trae indiscutiblemente un problema de picaje y muchas veces eso te termina traduciendo con que terminan matando al animal por otro lado si los huevos esta estimulación la hacemos de una manera tardía vamos a tener huevos de mayor tamaño muchas veces son ovulaciones dobles es decir tenemos huevos doble yema porque en realidad se empieza más tarde pero está más estimulada esta meseta que hablábamos que tenemos que lograr tratar de tener el mayor cantidad de tiempo posible una postura por encima de los 85% va a ser más reducida posiblemente nunca lleguemos a lograr este pico de postura y todo tanto en la temprana como en la tardía se traduce en lo que es una baja rentabilidad entonces nosotros cuando nosotros hablamos de lo que es una estimulación correcta de la luz desde que el pollito tiene un día de vida hasta las 16 semanas donde en realidad es el momento en que correspondería empezar lo que es la fotoestimulación entonces lo ideal sería que esta sea la curva de iluminación que reciben los animales es decir arrancamos del primer día con una luz decreciente por eso fíjense si uno busca decalefaccionar con una fuente de calor que difícil es lograr una luz decreciente sobre todo si estamos hablando de pleno invierno entonces lo que tenemos que lograr es tener que durante la cría no se genere un aumento en la longitud del día es decir tener mayor cantidad de luz siempre la cría lo ideal es que sea que los días se vayan acortando es decir tener una longitud del día más corta a medida que van pasando las semanas si esto no lo podemos lograr porque a lo mejor justo yo recibo las pollitas en un momento donde la luz natural está creciendo por lo menos que esté estable ahora vemos cuál es la sugerencia por supuesto otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta comenzar la foto estimulación de estos animales a partir de entre las 16 a 18 semanas es decir si nosotros tenemos estamos a las 16 semanas con 12 horas de luz o con 10 horas de luz de golpe le vamos a agregar de manera artificial 2 horas de luz eso es un estímulo que es lo suficientemente importante como para que el animal entienda que se empieza a acercar el momento de la producción de huevo y termina de madurar como para prepararse para la postura algo que también así como tenemos que tener en cuenta que nunca ocurra una cría con luz creciente algo que tenemos que tener en cuenta es que nunca tenemos que bajar la cantidad de horas de luz durante la postura a veces nos consultan porque empezó el otoño y las gallinas dejaron de poner huevos si será el alimento si será no y es en realidad que se acortaron los días no llega a tener las 14 a 16 horas de luz que son las necesarias para que se produzca la ovura el invierno algún estímulo está recibiendo o porque tiene la luz artificial o porque está cerca de la casa entonces recibe la luz de la casa pero es necesario que para tener una buena producción de huevos y lograr sostener esta meseta que buscamos tenga una luz durante la producción constante y que esa luz sea entre 14 a 16 horas de luz está un poco discutido siempre se habló de entre 16 y 17 horas de luz bueno ahora se ve que en realidad no es necesario que estén tan presionadas porque en realidad ya con 14 horas de luz a 16 pueden tener una buena producción con respecto a lo que es hablamos de lo que son los galpones abiertos y lo que cómo manejaríamos este estímulo de la luz en caso de que tengamos una cría con luz creciente bueno si nosotros supónganse que acá lo que es el color lila son los días las horas de luz natural donde tenemos la primera semana vemos que los días se empiezan a alargar lo que conviene hacer acá es tratar de ponerlo pensar cuántas horas de luz vamos a tener cuando los pollitos terminan esta cría que es a las 8 semanas en ese momento las 8 primeras semanas es el periodo que ocupa la mayor atención de los animales que es la cría bueno si nosotros sabemos que los pollitos que nosotros recibimos hace 8 semanas atrás a las octavas semanas van a tener 12 horas de luz natural lo que tenemos que empezar a hacer desde el primer día de vida que nosotros los recibimos adicionarle a la luz natural que nosotros tenemos que a lo mejor en ese momento estamos con 9 horas adicionarle 3 esto lo que nosotros logramos es que durante toda esta etapa de la cría del animal no perciba que se están alargando los días lo ve como estable no tenemos el ideal de una cría con luz decreciente pero por lo menos tenemos una cría con luz estable una vez que pasó la octava semana después si lo empezamos vamos a adicionar algunas horas de luz como para lograr llegar a las 13 semanas con 16 horas de luz pero estamos hablando de 13 semanas de edad con la luz que el animal necesitaría para lo que es la producción de huevos lo que hacemos acá a partir de las 13 semanas hasta las 16 empezamos a cortar las horas de luz y luego a las 16 o 18 semanas le damos el estímulo adicionándole las 2 horas de luz que faltan entonces lo que tendríamos en este momento sería una luz constante las 8 primeras semanas después le comenzamos a adicionar hasta llegar con 16 horas de luz a la semana número 13 después comenzamos a disminuir las horas de luz hasta la semana 16 y en ese momento le adicionamos como para que sea el estímulo para que el animal empiece a poner como regla general entonces tengan en cuenta que si los días son crecientes entre las 8 a las 16 semanas debemos llevar el equivalente de luz a los días más largos que van a tener en la recría y si nosotros tenemos una cría con luz decreciente lo dejamos con la luz natural hablamos hoy de los implementos algo que tenemos que tener en cuenta y que el animal siempre cuando nosotros vamos a hacer el estímulo de la luz es decir cuando vamos a adicionarle estas dos horas de luz a veces una hora o sea los programas de luz se van armando en base al momento en que nosotros recibimos los pollitos tenemos que agregarle los nidos el animal no se tiene que acostumbrar a poner en el piso porque después es muy difícil que se acostumbren a poner en los nidos si el animal pone los huevos en el piso van a ser huevos que están sucios y no se olviden que lo que nosotros producimos es un alimento que tiene que estar en las mejores condiciones tiene que ser inocuo es decir un huevo puesto en el piso es un huevo que debe descartarse entonces por eso la importancia de más allá del diseño de nidos que tengan pero lo importante es que lo tengan al momento de generar el estímulo de la luz como para que el animal ya lo empiece a reconocer y lo ideal sería de que tengan la posibilidad de tener o estas escaleras o en el caso de estos que eran nidos fabricados con baldes lo que se le colocaba era una una madera una tabla para evitar que los animales duerman adentro del nido porque si duermen adentro de los nidos lo ensucian y estos huevos que son puestos en estos nidos sucios cumplen la misma función que si los pusieran en el piso entonces sea de la calidad o del tipo de nido que sean es esencial que lo tengan y por otro lado que siempre estén en las mejores condiciones que tengan un material de cama que puede ser el mismo que utilizamos para las gallinas en el piso que se renueve ese material de cama que se laven los nidales muchas veces hay que sacarlo dependiendo de qué material son lavarlo porque ahí es donde las gallinas van a poner los huevos y eso es un alimento que tiene que estar limpio entonces nosotros lo que tenemos que lograr es llegar a tener esta postura es decir en la roja es una curva hecha con gallinas ponedoras las ponedoras negras y muchas veces también nos consultan qué pasan cuando reciben los pollos camperos si se quedan con las hembras bueno si uno le controla lo que es el manejo de la luz y le controla el alimento porque al ser un animal de carne tiende a engordar también tenemos una buena producción de huevos no va a ser igual a lo que es una ponedora pero logramos una buena producción de huevos y sobre todo llevarla en el tiempo es decir esta meseta que nosotros hablábamos tratar de que sea prolongada con respecto a la alimentación vamos a hacer algunas recomendaciones así como la importancia de lo que es un buen manejo de la luz también es la importancia de un buen alimento balanceado el alimento balanceado si tenemos la oportunidad de fabricarlo nosotros es mejor primero porque va a ser menos costoso pero por otro lado vamos a asegurar la calidad pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el alimento balanceado como su nombre lo indica es una combinación de materias primas balanceadas estabilizadas es decir que me van a aportar lo que ese animal necesita a lo largo del tiempo y que si nosotros compramos un alimento balanceado y le queremos agregar insumos que tenemos porque creemos que es mejor lo que tenemos que tener presente es que estamos diluyendo ese balanceado que ya esta dieta tenía entonces si nosotros empezamos a a lo mejor compramos un alimento balanceado como para asegurar lo esencial y después empezamos a agregarle un poquito de maíz empezamos a agregarle algo de verdura de la huerta no digo que esté mal pero si tenemos que tener en cuenta que al desbalancearlo por ahí tenemos que agregarle varios insumos naturales que ayudan a bajar los costos pero que también mejoran lo que es este desbalance que estaba generando con estas incorporaciones entonces por supuesto los nutrientes son los conocidos o sea tenemos los los esenciales como los glúcidos las proteínas digamos los energéticos las proteínas las grasas vitaminas minerales y el agua el agua es el principal alimento por eso no vamos a hablar de los implementos ya mencionamos algo pero el tema que el agua tiene que ser bacteriológicamente potable y si tengo duda tratar de echarle unas gotitas de lavandina y tiene que ser agua limpia que esté en condiciones y apta para consumo si nosotros tenemos posibilidad de armar un alimento bueno tenemos que tener en cuenta distintos tipos de fuentes como insumos la proteína es esencial para que el animal primero se pueda construir ella la gallina o el pollo de engorde y después para lo que es la buena producción de huevos entonces nosotros tenemos distintas fuentes de insumos de proteína como puede ser la soja por lo general es el principal pero también tenemos algunos otros porotos como pueden ser las habas pueden ser las cervejas tengan presente que todos los porotos tienen que desactivarse para consumo de las aves porque traen factores que son antinutricionales que lo que generan es que el animal no lo va a afectar pero es como que no lo va a poder digerir entonces estamos gastando en algo que el animal no va a asimilar cualquier poroto para que se pueda utilizar en las aves tiene que estar desactivado hay otra fuente de proteína como es la harina de carne la harina de carne es la que menos se recomienda por el tema de que si no es de un origen seguro puede transmitir algunas bacterias que son peligrosas para las aves pero existen otros como la harina de maíz el girasol la corza harinas de pescado también se suelen utilizar pero esto se puede utilizar en muy baja cantidad porque muchas veces puede traer el sabor trasladar el sabor a pescado a los huevos y uno cuando va a consumir estos huevos le siente un olor muy fuerte a pescado entonces la harina es una muy buena fuente de proteína la harina de pescado pero se puede utilizar en baja cantidad y después otros insumos como la harina de sangre la harina de vísceras pero esto es para que ustedes tengan una idea de aparte de lo que es la soja o los otros porotos que existen otras fuentes de proteína que me puedan aportar este 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 ingrediente este insumo otra fuente de insumos energéticos maíz sorgo trigo el trigo muchas veces se lo suele reemplazar por el maíz dependiendo por supuesto si es de producción propia hay que evaluar los costos pero muchas veces cuando no tenemos maíz y tenemos trigo lo podemos reemplazar el tema del trigo es que lo que genera es una baja al no tener pigmentos me puede bajar lo que es la pigmentación de la yema esta pigmentación de la yema lo que hace es que se puede mejorar con el agregado de verduras de hoja con acelgas con espinacas con achicoria con cualquier con algo que yo tenga en la huerta que muchas veces puede llegar a ser incluso lo que queda de barbecho eso lo podemos utilizar y mejora lo que es la pigmentación de la yema otra fuente de energía lo que es el afrechillo de trigo avena cebada arroz las grasas muchas veces uno cuando busca en las carnicerías lo que queda de la sierra la grasa eso uno lo puede incorporar en las dietas eso en poca cantidad por supuesto y siempre tiene que ser fresco para evitar que este alimento se enrancie y por supuesto algunos aceites vegetales que pueden ser también considerados como fuente de energía que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta estas son tablas que son se encuentran hay mucha información pero lo que es importante es tratar de dentro de lo que yo pueda respetar la etapa del animal es decir primero darle un alimento un iniciador por lo menos las cuatro primeras semanas si puedes tirarlo un poquito más hasta la sexta semana darle un alimento iniciador sería lo ideal después de esa etapa ya viene a muchas veces si no tengo la posibilidad de construir yo el alimento a veces me pasa lo que consigo en el mercado porque muchas veces la realidad es que para la industria es fácil porque fabrican su propio alimento pero conseguir un alimento de crecimiento en una en una forrajería es muy difícil entonces si bien lo ideal sería lograr estas cuatro categorías precisamente para acompañar el desarrollo de los animales por lo menos tratar de conseguir de darle un alimento iniciador que cumpla con las características de en principio de tener un mayor porcentaje de proteína y tener una proporción correcta de calcio y de fósforo nosotros podemos yo le voy a acercar a través de los técnicos hay un cuadrito de Excel que es muy simple para que ustedes entiendan y tengan la información de cuánto es lo que necesitan en las distintas etapas de proteína de energía y con esa tablita de Excel incluso si nosotros tenemos algunos insumos podemos intentar fabricarle nuestro propio alimento balanceado si no lo podemos fabricar bueno por lo menos tratar de darle las seis primeras semanas un alimento iniciador hasta que comienzan los primeros signos de que el animal empieza a tener signos de postura de estar preparándose por la postura darle un alimento de recría o de desarrollo dependiendo la fábrica es como lo menciona y luego comenzar con un alimento de postura ¿cuándo es el momento de darle un alimento de postura? cuando el animal está por lo menos con el 10 al 15 por ciento de postura antiguamente se decía que cuando el animal estaba en el 5 por ciento de postura ya le podíamos empezar a dar un alimento de ponedora cada vez eso se trata de que se atrase un poco más porque en realidad como todavía no está la mayoría en producción el alimento de postura lo que tiene es un exceso de calcio y eso hace que el animal muchas veces lo desperdicie entonces tratamos de que todo el alimento que es el insumo más caro el animal lo pueda asimilar entonces repetimos seis semanas de alimento de iniciador un alimento de recría o de desarrollo hasta el inicio de la postura y cuando el animal comenzó con lo que es la postura al 10 o al 15 por ciento de la producción ahí pasamos a un alimento de ponedora ¿cuáles son los requerimientos? recién hablábamos de que existen tablas de postura existen tablas de requerimiento esta es una información que cada genética tiene nosotros tenemos la propia en realidad es una información que está disponible lo que es importante esto es necesario a la hora de yo querer fabricar mi propio alimento lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ya sea ponedoras camperos o parrilleros para cada etapa de la vida como recién mencionamos vamos a necesitar un alimento especial yo no puedo darle un alimento de ponedoras porque tenía al pollito bebé porque en realidad va a arrancar muy mal o seguir con un alimento de iniciador en la etapa de postura porque lo tenía y hasta que no lo termine no lo quiero dejar de usar porque en realidad les va a faltar calcio entonces uno tiene que tratar de ir acompañando el desarrollo del animal con con cada categoría estoy viendo la hora estamos medio trazaditos lo mismo hablábamos de lo que es la alimentación para el pollo campero o sea todos los cuidados que recomendamos para las ponedoras son exactamente los mismos que tenemos que tener en cuenta para el pollo de engorde nosotros como ustedes verán los insumos que recién mencionamos para lo que es una gallina de postura son los mismos se utilizan los mismos para armar las distintas categorías que sería lo esencial para el animal de engorde pero ocurre también lo mismo no siempre consideramos conseguimos sobre todo el alimento de crecimiento en una forrajería entonces algo que podemos utilizar es con un alimento iniciador y un alimento terminador que se consiguen son los más fácil lo que más fácil se consiguen tratar de alimentar el pollo de engorde que puede ser o el campero o el parrillero tratar de darle las cuatro primeras semanas de iniciador después ir reemplazando de cada dos semanas de un 25% de iniciador y reemplazándolo por el alimento terminador por lo general este alimento terminador como es peleteado conviene pisarlo un poco como para partirlo porque muchas veces los pollitos de cinco semanas todavía son chicos para ese tamaño de peleteado y hacer un buen mezclado entonces damos dos semanas de 75% de iniciador y 25% de terminador después reemplazamos 50 y 50 después 75 de terminador y 25 de iniciador y después ya llevamos a el animal que esté alimentado todo con terminador una vez que llegamos a las 12 semanas que le da ya máxima de faena de estos animales si quieren los pueden dejar una semana antes solo con maíz como para mejorar mucho lo que es la pigmentación mejora mucho lo que es la pigmentación de la piel pero no más de una semana porque engrasa mucho a ese animal tengan en cuenta que los camperos son es un animal de crecimiento más lento que el parrillero un parrillero alimentado solo a maíz se engrasa muchísimo el campero permite un poco este tipo de alimentación entonces recuerden que lo que nosotros estamos generando es un alimento recuerden que calidad e inocuidad no es lo mismo que nosotros si pensamos en lograr un huevo de calidad también tiene que ser un huevo inocuo y no a lo mejor poner todo el foco en lo que es obtener un producto de excelencia y por no tener nidos arruinamos en el último eslabón ese producto lo mismo ocurre con lo que es el pollo de engorde tratar de obtener la mayor la mejor calidad de carne sobre todo que es otro gran tema que tenemos que tener en cuenta cuando criamos pollo de engorde el proceso de faena en esa última etapa no contaminar esta carne que estuvimos tres meses esmerándonos para producir y en el último momento lograr obtener una calidad indeseable entonces como conclusión tener en cuenta los cuidados que se necesitan tener conciencia de que estamos involucrados en un sistema productivo avícola que tenemos que asegurar la bioseguridad no solo para mantener el estatus que tiene el país que muchísimas oportunidades hablamos de que Argentina es un país libre de influenza avial y de Newcastle y que todo el enfoque y todos los que estamos involucrados en lo que es la producción de aves tenemos que conservar ese estatus sanitario y por eso manejar todo lo que tiene que ver con la bioseguridad y esa bioseguridad tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando lograr tener las instalaciones adecuadas para el sistema de producción que nosotros estamos trabajando o promoviendo y siempre lo ideal es tener idea de los costos cuánto estamos gastando porque nosotros no solamente esto va a ser para una cría un consumo familiar sino que a veces tenemos un poco algo de venta de excedente entonces tenemos que tener una idea de cuánto es lo que estamos gastando como para poder saber cuál es el valor de ese producto que estamos generando o sea es algo que nosotros nos cuesta notar pero que tenemos que tener en cuenta reforzamos el concepto de que lo que nosotros producimos es un alimento entonces todo tiene que estar enfocado en ese sentido bueno muchas gracias espero que les haya sido de utilidad estamos dispuestos a las consultas y siempre disponibles a colaborar con ustedes en la medida en que se pueda bueno esto también también puede servirles aparte del espacio de preguntas que tenemos ahora en un ratito así que mientras Karen va organizando las preguntas vamos a estar viendo un video vamos a compartir un video sobre un espacio productivo que se desarrolla a partir de la articulación entre el movimiento Evita y la agencia de extensión rural de Intavedia en esta experiencia se generó un proyecto especial para financiamiento con fondos del Ministerio de Desarrollo Social financiamiento de equipo de equipamiento y mejoras de infraestructura con herramientas necesarias para que puedan fortalecer la producción y generar ingresos para las familias involucradas así que los invito a escuchar lo que nos cuentan los propios protagonistas de esta iniciativa Hace más de tres años el movimiento Evita se acercó a la agencia de Vedia de Inta y empezamos a trabajar en la presentación de un proyecto especial y a partir de ahí creció el vínculo empezamos a realizar charlas de capacitación entrega de aves ponedoras armamos un proyecto de granja empezamos con una huerta chica en Vedia y hoy estamos viendo la huerta de Colonia que es una huerta de un cuarto de hectárea donde participan entre cinco y diez familias que vienen a trabajar en forma de turnos y bueno hoy estamos viendo el resultado donde tenemos producción principalmente de hoja verde que va a estar destinada para autoconsumo y venta de excedentes sería un cuarto de hectárea lo estuvimos hablando con el ingeniero Señorelli con Ale Señorelli hoy si podemos formar una huerta comunitaria bueno entonces vinimos con Ale fuimos a ver el espacio físico bueno y ahí empezamos a hacer la huerta que tenemos hoy en día empezamos con una serie de capacitaciones de encuentros que hicimos con la gente del barrio que participa acá en la huerta una vez que ellos se capacitaron empezamos a planificar el predio se niveló el predio se pasó un disco se hizo un acceso se consiguió que pase el agua para tener el riego y bueno de a poquito fuimos armando los camellones con roto cultivador con asada y con rastrillo hicimos todo lo que es la parte de capacitación de herramientas y bueno de a poquito se fueron armando los camellones y se fueron expandiendo así que arrancamos en abril con la siembra de lo que es otoño-invierno principalmente hoja verde espinaca selga lechuga después hicimos también algo de achicoria repollo cebolla y zanahoria y bueno en este momento estamos ya próximo a la cosecha y estamos ya planificando todo lo que es la siembra de lo que es primavera verano así que próximamente estaremos ya trabajando en lo que son la plantación y la siembra de plantines de lo que es tomate pimientos berenjenas así que bueno muy buena receptividad por parte de la gente que está participando en el futuro buscamos por supuesto que buscamos vender esa verdura esa cosecha que van a cosechar los chicos ahí los compañeros de la UTEP que tengan un sueldo digno que hoy le está haciendo falta un montón ellos están 8500 por eso están ganando un salario social complementario el objetivo de esa huerta es vender los excedentes para que ellos ingresen en los barrios populares bueno y ahora sí Karen te dejamos a vos Karen es compañera nuestra de la experimental de Pergamino bueno tenemos el gusto también de compartir con Zulma el privilegio diría yo de siendo un referente nacional tenerla tan cerquita nuestra así que bueno Karen va a estar ahora moderando las preguntas para hacerle a Zulma todas las consultas que hay bueno buenas tardes si como vos decís Ana Zulma es una gran referente a nivel nacional así que bueno tenemos muchísimas preguntas para Zulma vamos a hacer solo algunas las que lleguemos con el tiempo y el resto bueno en el chat está el mail de Zulma que muy amablemente Zulma nos dijo que lo podíamos publicar para que le hagan las consultas directamente bueno Zulma arrancamos con respecto al plan sanitario si no hice tratamiento previo a la postura solo tratamiento para Marec ¿puedo aplicar un plan sanitario cada 90 días para controlar Newcastle y bronquitis infecciosa? si no lo hizo en la recría por lo general o sea lo podés hacer pero en realidad el problema de Newcastle es que afecta a los animales bebés o sea si vos no lo no evitás que no vacunás en la recría en la cría en la recría y se contagió el animal el virus puede acantonarse en el ovario después te da los problemas de calidad de huevo o sea no tiene tanto sentido porque si vos ya tenés los animales contaminados entre comillas con la vacuna no vas a evitar eso lo ideal es Newcastle bronquitis darlo en la cría y en la recría un refuerzo y después ya está es una enfermedad del bebé más que nada lo que sí es importante el tema en la recría y en el adulto en producción es contra Salmonella la vacuna 9R esa sí bien Zulman estuviste comentando sobre la limpieza con cal si la cal elimina o previene los virus y las bacterias no previene todo es por eso hablamos de antes que llegue el animal es un muy buen desinfectante y es barato entonces pero también trae al ser blanco también por una pinta recomienda que se limpie de adentro y que se pinte de adentro y de afuera también el gallinero entonces eso también ayuda en el verano por el tema de los rayos solares la verdad que ayuda bastante pero es utilizado la cal como un muy buen desinfectante incluso del calzado y aparte de lata si uno pisa y mancha es porque está usando el pediluvio bien otra consulta ¿de qué edad y hasta qué edad son productivas las gallinas ponedoras? por lo general son productivas depende si vos la tenés desde que empezó la postura y le hacés un manejo de luz constante las podés tener hasta las 100 semanas 110 semanas en producción si son las industriales a veces las tenés un poco más todo cuando empieza a bajar la postura porque por más que vos las tengas estimuladas la gallina empieza a bajar la postura después una cuestión de costo beneficio es decir si lo que están consumiendo de alimento lo pagás con la producción de huevos pero y si no también otra opción es hacerle al año de postura una muda forzada un replume que será para otro momento el cómo se fabrica cómo se hace y tenerlas un segundo ciclo de producción bien ¿cómo pasamos del autoconsumo a la venta para que el emprendimiento sea rentable? ¿cuál sería el mínimo de animales que hay que tener? eso es difícil de contestar porque depende del costo del alimento si ustedes van se cortó el audio de Zulma a ver vamos a esperar unos segunditos por las dudas vamos a ver si frenando el video pero no no me permite si está frenando el video de ella vuelve parece ser que se tiene un tema de conexión ¿no? sí se cayó ahí se desconectó bueno si no puede volver a conectarse en todo caso lo que podemos hacer es pasarle las preguntas lamentablemente no las vamos a compartir por acá pero bueno pasarle las preguntas a Zulma y que después ella en algún ratito quizás te las pueda pasar para la grabación lo que podemos hacer para comprometernos con la gente que está ahí 135 espectadores grabar las preguntas con ella y las adjuntamos a la explicación como hicimos el día que tuvimos el corte en la segunda clase así queda la respuesta si adjuntamos al índice publicamos en el chat también los manuales que hay de 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 casera que de alguna manera resumen lo que nos explicaba Zulma exactamente bueno entonces a ver ahí pareciera que volvió vamos a dar unos unos segunditos a ver si se reconecta y si no hacemos como estábamos pensamos ahí está te estábamos casi despidiendo pero bueno volviste si no te íbamos a enganchar para grabarte y adjuntarnos bueno seguimos Karen no seguimos bien bueno Zulma estamos en la pregunta cómo pasamos del autoconsumo a la venta para que por lo general algo que es rentable y permite generando lo que es la comercialización y demás puede ser ir creciendo de las 10 gallinas 20 50 100 pero tiene que ver del costo de alimento por eso el tema de sacar costos de el precio de venta si vamos a vender en la feria donde el precio lo pone la organización de la feria o sea tiene que ver con una cuestión de comercialización pero pensando en un proyecto productivo hay que resolver el tema del alimento que sea de calidad y ver cuál es el bajo costo que consigamos bien ¿qué raza es aconsejable para la puna jujeña? en realidad la ponedona negra se desarrolla muy bien en la puna jujeña se desarrolla muy bien en tierra del fuego es un animal precisamente que es muy rústico si pensamos en un proyecto productivo hay razas locales asimiladas en Salta y en Jujuy que funcionan bien pero no para un proyecto productivo porque la producción de huevos es muy baja son animales criollos tienen bajo contenido de carne pero no son buenas productoras de huevos o sea uno piensa la ponedora nuestra está bien y si no tiene que pensar en la genética que exista comercial algunas que sean un poco más pesada porque esa permite tener mayor rusticidad bien para la cama ¿se puede usar paja seca? esta consulta la hace una persona que vive en la isla de Delta si se puede utilizar lo vimos si hay que cambiarla no se tiene que generar que se haga algo pastoso que sea húmedo y que genere hongos pero si y se cambia se tiene que cambiar frecuentemente la pueden chipiar la pueden cortar si no ¿cuáles son las vitaminas que podemos darles y cuáles nos recomendás que compremos? un polivitamínico hidrosoluble y lo ideal que sea completo incluso que traiga vitamina K no porque vayamos a hacer algo que genere alguna carencia de eso sino que eso es indicio de que el polivitamínico hidrosoluble porque es la manera más fácil de darla es completo por eso siempre miren que en la fórmula también tenga incluido vitamina K laboratorios existen muchos o sea que tengan pero no sé si conviene recomendar uno u otro pero sí que apunten a eso y tengan en cuenta que sea solo vitaminas y no que tenga oxitetraciclina que es un antibiótico los antibióticos los dejamos para cuando estén enfermas bien ¿es necesario tener un gallo para tener ponedoras? no para tener ponedoras no para tener pollitos sí o sea el gallo sirve como alerta es un muy buen cuidador o sea cuando porque forma harem pero el tema es que la contra que tiene es que va a intentar pisar las gallinas las va a molestar a veces las lastima y por otro lado empieza a fertilizar los huevos y en el verano esos huevos fertilizados se empieza a desarrollar el embrión y ahí ya no estamos tan de la mano con la inocuidad bien ¿cómo se clasifican los huevos según su tamaño o peso? ¿tiene algún tipo de nomenclador? sí existen dos o tres tipos puede ser por categoría uno dos tres o puede ser por peso o por tamaño puede ser chico pesado mediano grande por peso y hay escalas eso yo lo tengo de memoria no me lo acuerdo pero si quieren se los puedo dar y si no pueden ser incluso hasta por la forma más alargado más redondeado pero si escala o si no categoría uno dos tres cuatro de huevos en tamaño no en sistema de producción porque algunos protocolos hablan de la categoría del huevo en función si son gallinas de jaula gallina del sistema de producción a piso libre de jaula y demás categoría en base al tamaño sirve poner ajo en el agua de los pollitos o gallina para desparasitar se puede poner lo que sí a mí siempre me queda la duda y eso la verdad que es algo que hemos discutido mucho el uso de cebollas de ajo el que no le transmite el sabor al huevo o sea si en poca cantidad o si porque como antiparasitario es bueno y su principio activo es muy reconocido el tema es que eso no genera un sabor diferente en el huevo porque la gallina no tiene muchas maneras de eliminar lo que ingresa por la boca lo elimina por la excreta o lo elimina por el huevo entonces siempre esa duda en base a la cantidad que le da que se le pone que no vaya a modificar el sabor del huevo es lo que uno tiene que tener en cuenta bien bueno y la última pregunta ya para cerrar ¿qué le podemos dar a la gallina para que tengan calcio? bueno se le puede dar conchilla eso sí primero un buen alimento iniciador pero si la gallina a veces uno tiene gallinas ya más viejas que empieza a ver que tiene falta de calcio en la cáscara se le puede dar conchilla que es barata y se compra en la forrajería y si no lo que se puede usar son los mismos huevos la cáscara de los huevos pero lo tienen que dar eso pasar un poquito por el horno el fuego algo como por las dudas que esté un poco sucia la cáscara y picarlo bien porque si no el pollo la gallina puede después reconocer el huevo como fuente de calcio y picar los huevos entonces también se puede utilizar la cáscara de huevo pero si no conchilla es algo barato o bueno el hueso la harina de hueso también bien bueno por mi parte nada más si queda alguna otra consulta ya dejamos tu mail en el chat las van a ir haciendo muchísimas gracias gracias a todos ustedes y bueno que sean exitosas las próximas charlas seguramente te van a estar llegando algunas otras consultas Ulma sí paciencia porque a veces el interés se corta a veces no tenemos tiempo pero vamos a tratar de consultar de responder y si no pueden dirigirse también al técnico más cercano y bueno por ahí él mismo puede facilitarles algunas consultas porque bueno la mayoría de los técnicos fueron capacitados también por vos así que manejan también el tema y si no bueno entre todos vamos a tratar de colaborar algo vamos a seguir exactamente muy buenas tardes bueno gracias Ulma bueno agradecemos a todos los participantes que estuvieron hoy en este encuentro de diferentes lugares del país agradecemos los comentarios y el interés por la temática nos estaremos viendo en la próxima semana para seguir abordando otros temas vinculados al programa vamos a contar con un espacio de intercambio con profesionales del centro regional Buenos Aires Norte que están vinculados con Pro Huerta una de ellas es la ingeniera María Eugenia Sticoni que estuvo muchos años trabajando también en el programa Adrián González que pertenece a la experimental de Delta que es ingeniero agrónomo también y la ingeniera Paula Marcosi que estuvo muchísimos años también como coordinadora del programa vamos a estar hablando sobre la construcción de paisajes productivos multifuncionales también sobre una experiencia de proyecto especial de acceso al agua que se hizo en el Delta dentro del marco del programa Pro Huerta y con Paula vamos a hacer un recorrido sobre la historia del programa ya que ella estuvo tantos años trabajando en nuestro centro regional como coordinadora vamos a transitar sobre los hitos fundamentales y abordar también el tema de seguridad y soberanía alimentaria que son los pilares centrales que tiene el programa para su desarrollo así que bueno los estamos esperando para el próximo encuentro de seguridad de seguridad de seguridad